Pues bueno, pues bueno, hacía días que no traía a Leslie Sava al canal y también he recibido múltiples amenazas, no es broma, es mentira, ya sabéis que se me va la cabeza diciendo tonterías, pero bueno chicos, de verdad, muchísimas gracias por lo que estamos haciendo en el canal vamos a hacer el primero, el spam previo, recordad que si queréis ser saludados en el primer vídeo del día como por ejemplo hoy, que es este de Leslie Sowe, que lo he dicho mal al principio, Leslie Sowe pues simplemente tenéis que suscribiros al canal y también, bueno, seguidme en mis redes sociales la cuenta oficial de TrapLifeDM, que la hemos estrenado y la verdad que estamos a tope, casi 1000 followers el primer día hay 100 followers el primer día, así que seguimos por ahí porque estamos a tope recordad que si queréis que vuelva a Leslie Sowe, tenéis que también llegar a los 100 likes que por ejemplo en el último vídeo que subimos de Leslie, rápido, ¿dónde está? hace ya 5 días que no subo nada de Leslie, y Leslie lo consiguió 635 likes tranquilos, no voy a subir Mario Hart, ¿vale? que le dije si queríais que lo subieran no sabía toda la historia en sí, pero ahora ya la sé, Mario Hart no vendrá al canal, tranquilos y bueno, dicho esto, recordad, tenemos el objetivo de los 10.000 antes de acabar el mes que a este paso lo vamos a conseguir, porque sois la maldita polla, en pocas palabras sois la maldita polla y dicho esto, Leslie Sowe decide, vamos a reaccionar, recordad, 100 likes, 10.000 suscriptores, seguirme en mis redes sociales y vamos para allá algo que nos sorprende hoy, Leslie Sowe, 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 que ya lo digo bien, ya lo digo bien qué buena está, en verdad ojo porque últimamente miro los videoclips y todos los videoclips van de cuernos, ¿os estáis dando cuenta? ¿os estáis dando cuenta? los dos de ayer, bueno, el de Pablo no, el de Pedro no, perdón, el de Susan iba de eso el de uno que he grabado también, que es de Daniel Adancur, también va un poquito de eso pero no en sí, es decir, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? bueno, todos los videoclips van de eso por el momento y tengo que decir una cosita antes de todo estoy bastante nervioso, como veis, mirad no sé si se verá la diferencia de pelo hoy me voy a hacer un tatuaje tengo bastante miedo tengo bastante miedo si quieres ver mi cara de sufrimiento sígueme en mis redes sociales vamos por allá vamos, 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 que estoy súper animado hoy a ver con que me sorprende Leslie se le marca el pezón, tío se le marca el pezón, yo si no puedo ¿pero qué es esto? ¿qué es esto, tío? que se le marca el pezón solo empezar ay, la leche, de verdad me vais a matar me vais a matar porque me pedís que os digo que reaccione a ciertas canciones que me provocan estoy charadísimo, en serio bueno vamos vamos para allá mírala, como se le marca el pezón pero bueno, la música está guapa, ¿eh? salga el sol solo pensaré en la rumba y alcohol te dolerá saber que no tienes control dime si me voy, te dolería decide, tienes tiempo todavía decide decide, tienes tiempo todavía me encanta, me encanta me encanta tiene muy buen rollo están grabando por lo que veo el videoclip este en un parking lo están grabando en un parking y creo que la canción en sí de decide es o yo o la otra creo por el momento lo que entiendo es esto a ver si lo acabamos de entender bien del todo por cierto esta canción es de 2016 2016 y es del 21 de octubre bueno de 2016 es decir unos añitos han pasado ya, ¿eh? unos añitos han pasado ya pero bueno tiene 9 millones de visitas mucha gente le ha gustado el vídeo 50.000 personas es una locura esto y bueno vamos a seguir vamos a seguir que estamos un poquito pagados porque también es la primera grabación del día yo estoy nervioso por esto no me estoy creyendo el crecimiento del canal estoy en shock estoy en shock pero bueno vamos a seguir aquí creo que es los principios de su de meterse en el mundo urbano en la música urbana puede ser voy a vivir mi vida no va a haber quien me lo impida sé que no existen heridas no que no se puedan curar ¿habéis visto ese movimiento? ¿habéis visto ese movimiento? no, es que yo paso yo paso de verdad ese que ha hecho así con el culo no, 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 no yo no estaba preparado no estaba preparado y te lo juro que me ha dolido en el pecho me ha dolido en el pecho no me lo esperaba es decir hay veces que dice bueno te estás esperando que mueva el culo pero ese pum 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 ahí me ha reventado me ha reventado por dentro te lo juro me ha reventado por dentro a ver voy a tocarme un poquito si estoy bien creo que sí me ha perforado un pulmón pero bueno vamos a seguir pero porque está así tío es guapísima tengo que decirlo es guapísima cuando salga el sol solo pensaré en la rumba y alcohol cuando salga el sol solo pensaré en rumba y alcohol dime si no te dolería es decir que ella también no va a perder el tiempo ella pues si esto se acaba ella coge y se pira por otro y es cierto es lo que tenéis que hacer vosotros consejito para que te suscribas va un consejito para que te suscribas es lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer si te mandan a tomar por saco mandalo tú también y disfruta de tu vida vida solo hay una por eso yo me voy a tatuar porque vida solo hay una si no lo hago ya cuando lo hago cuando tenga 50 años y un hijo si es que tengo pero 50 años y un hijo lo hago ahora que soy un chaval puedo vivir de la vida y disfrutarla disfrutarla señores disfrutarla vamos para allá te dolerá saber que no tienes control dime si me voy te dolería decide porque ahora cuando salga el sol solo pensaré en la rumba y alcohol te dolerá saber que no tienes control como baila no, no lo olvides olvídalo olvídalo que lo olvide que lo olvide porque estoy yo aquí estoy yo aquí en España Leslie Show ven a España ven a España ven a España yo te cuido yo te quiero como esto se lo paséis que ya me habéis pasado bueno, habéis pasado muchas veces cosas a a los artistas que desde aquí un saludito a todos los de verdad los que le mandáis algo a Instagram porque bueno he podido hablar ya con dos como ya sabéis con Ana Karina y con Tefi he podido hablar con las dos gracias a vosotros y bueno vamos a ver que tal vamos a ver que tal porque esto tiene muy buena pinta me mola el ritmo se ve que es los inicios de su bueno metiéndose en la música urbana en el reggaetón básicamente y me mola me mola vamos a seguir el casco y el casco es que tío ese plano ese plano no puede ser legal me van a censurar el vídeo me van a censurar el vídeo ese plano no es normal ya me pusieron eh que me pusieron restricción de edad no me quitaron la monetización no me la quitaron sino que me la me dijeron que no era apto para para anuncios en el vídeo de espera que lo tengo aquí instinto animal normal es que hace unos planos esos del culo en ese vídeo eran increíbles yo creo que de los mejores vídeos de leslie en formato enseñando pero en en música la verdad que es que tienen muy buenos me encanta leslie desde faldita que ya os digo que la escucho la escucho la canción de faldita aún a día de hoy que por cierto se ha convertido en la segunda canción más vista del canal estoy flipando pero bueno leslie ese habéis visto ese plano final ¿no? pues ese planito no es legal no es legal en en siete países en España no es legal en Perú no debe ser legal tampoco pero bueno vamos a seguir chicos porque tengo muchas ganas tengo muchas ganas de subir ya leslie al canal que llevaba cinco días sin subir nada pero bueno me habéis pedido pero tampoco tanto eh porque habéis preferido a otros artistas Susan Ochoa me habéis metido una paliza y también con Pedro me habéis metido otra paliza que os digo incluso amenazas he llegado a recibir amenazas de mentiras sabéis pero amenazas pero bueno leslie Sao decide seguimos como baila pero como yo te aseguro que no encontrarás otra aunque digas que que puedes olvidarme como vas a borrar mis besos de tu boca sin nadie como tú tú yo yo que que yo he dicho tú tú he quedado mal ahí pero bueno no me la sé la canción yo os digo es la primera vez que la escucho lo bueno de mis reacciones es que son siempre reales es decir es la primera vez que la escucho siempre no hay nada más yo me apunto los nombres y si mola coño pues la acabo subiendo tú imagínate que yo haga una reacción así porque no me gusta el tema básicamente en plan ¿qué? ¿eso lo subo? ¿queréis que lo suba eso? no ya os digo yo que alguna he descartado porque no me ha gustado no no de Perú sino de de que eran de de una Argentina una canción argentina que no no me acabo de gustar y pues no no la acabé de subir porque preferí no subirla al hecho de quedarme así todo el vídeo pero ya si la canción te transmite buen rollo desde el inicio y te va pues la subo porque por ejemplo esta me está gustando como estáis viendo estáis tú tú yo yo y me encanta vamos a seguir ¿habéis visto eso? ¿habéis visto eso? bueno bueno los movimientos que hemos visto el baile que hemos visto otra vez el plano fatídico ese bueno ese plano es que yo digo que no es legal no es legal no es legal porque se ve los dos con perdón los dos pezones ay dios mío ay dios mío si ya sabéis que yo soy muy de culos me ponéis el culo vale puedo aguantarlo pero ya si ya me ponéis pezones esto ya ya no tiene por donde cogerse pero bueno vamos a seguir que después tenemos un ratito para saludar que muchas gracias a toda la gente que me ha seguido en mis redes sociales recordad que ahora siempre saludaré a los de trap es decir trap life vamos a seguir para allá porque ya os digo que esa cuenta va a ser la oficial en la cual voy a subir cosas voy a pues por ejemplo hoy enseñaros como me va a quedar el tattoo etc dicho esto vamos a seguir lesly show lesly show oh estaba sonando instinto animal estaba sonando instinto animal de fondo en la discoteca en la que estaba el novio hostia que gracia me ha hecho eso y aparte ha salido el bozón de que ha sudado de su puto culo bien hecho es lo que tenéis que hacer cuando cortáis una relación sudar 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 del culo del otro pero bueno vamos a empezar por los saluditos de verdad muchísimas gracias a todas las personas que me han seguido en mis redes sociales recordad ya no me sigáis en la cuenta personal seguidme en la de trap life porque básicamente si queréis seguirme en la de personal para ver lo que hago yo mi día a día también pues ahí me tenéis pero si no vais directamente a la de trap que es ahí donde estaremos hablando y podremos hacer cosillas dicho esto un saludito para Lorena otro para Sonia Navarro 10 otro para Rubén Puente Pérez Amer.ican otro para Ripolito Loco tenéis unos nombres de verdad que son súper complicados Juliana Guainate César Broncano Mirela Cardenas Lucecita Luis Axel Aldaz J.Aliek Sam Records dos veces porque me ha saludado ahí me ha seguido las dos cuentas Alodia Fernández Sara Sierra Leslie Pinzas Renzo L'V ya os digo que ponéis unos nombres bastante complicados Cecilia Requena Genaro Nada I.E. Nada Nada I.E. Ada es que yo os digo que son complicados de cojones Almendra López Charlize Michelle Jaime Moreno Laura Ortiz Betsy Esmiel Esmiel creo que eso es un Betsy ese es un apellido alemán puede ser puede ser Lourdes Castro Jessie Oilin Karim Gómez Henry Rojas Jacqueline Carrasco Kevin CR Ronald Pastor Jam Guerra Jesús Suárez por dos porque también me ha seguido las dos cuentas Isaac Burgos Sarlina punto dos mil cuatro Alex Alexor A G guión G I es que ya os digo que es que mirad que nombres ya os digo perdonad si he dicho mal algún nombre pero es que son bastante complicados algunos Luisa Tamirano Sandra Fernández Mila Jones Katherine Pacheco Rosa Reyes Rosa Reyes Jovi Royale Aka Eric Flores Javier Perales Lucero Rodríguez Manu Mach Javier Estrada Pati Chavarri Pati Chavarri Ángel Rodríguez Pati Lizano Alessandra Flor Cuicux Espuma de Venus Cecilia Amo la Moda Milagros Díaz José Barra Baja Oficial Ángeles Burgos Gilda Facundo Javier Perales otra vez se me ha colado aquí el cabrón Lionel Stevens Karina Giselda que suerte la tuya de llamarte Lionel por cierto y por último Lara un saludito a todos vosotros que sois los que me habéis seguido tanto en mi cuenta personal como en mi cuenta de trap y de verdad muchísimas gracias esta familia crece y crece sin parar sois increíbles desde aquí desde España un besito y nos vemos en el siguiente vídeo adiós